Música Vaya amorcito, te quiero tanto Que no puedo dejarte de adorar Para ti es solo mi vida Hasta la tumba vidita te de amar Si tu cariño es solo para mi Es porque nunca nos vamos a olvidar Aunque este mundo se derrumbe cariñito Nuestro amor no ha de terminar Ahora que tu cariño es puro Mas nunca tendré otro amor Porque sin tus besos y caricias Dejarás tristeza en mi corazón Bueno amorcito me despido Esperando el día de nuestra boda Será una fecha, fecha inolvidable Y nuestras vidas se unirán en una sola Y muchas felicidades a nombre del combo Amarendo, amarendo, comodo Música 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 Ahora que tu cariño es puro Mas nunca tendré otro amor Porque sin tus besos y caricias Dejarás tristeza en mi corazón Bueno amorcito me despido Esperando el día de nuestra boda Será una fecha, fecha inolvidable Que nuestras vidas se unirán en una sola Música 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 CC por Antarctica Films Argentina